muy buenas aquí estamos de nuevo en el desmarque con ustedes para contar o cosa el fin de semana ha venido cargaeta y tal pero yo me quedo fundamentalmente con el incidente de las motitos de gp del amigo valentino rossi con con márquez inmediatamente cuando vi las imágenes y vi el incidente se me vino a la cabeza ciudad son dos casos dos gotas de agua uno que ha sido un grandísimo piloto ha pasado la historia va a pasar a la historia como un grandísimo piloto y ciudad que fue en su época un buen jugador y que sin embargo ambos van a pasar a la historia del deporte como violentos como tramposos y como personas que el fair play evidentemente no ha brillado por su ausencia ya por muchos títulos que gane a partir de ahora o que haya ganado valentino rossi y por muchos goles que haya marcado bueno ha marcado oye y ahora que el año pasado peor petardo sisú con el castilla pero este año allí le ganó arzó cuéllamos por arzó cuéllamos le ganó a jessi su país y su bueno pues está muy bien pero ha gustado lo que usted haga en la retina de los que realmente ya en el amo de esto lo que nos queda en la retina es el cabezazo que le mete si dan a materasi y la pata y está que le pega y valentino rossi al amigo márquez mal muy mal los dos fatal fatal con el tema de mascherano la concha de tu madre la concha de tu humana que si se la di charliné mirando a la cara que si no se la di charliné mirando a la cara yo no quiero entrar en eso para mí las noticias son las declaraciones que ha hecho nuestro querido y entrañable presidente de la liga de fútbol profesional mi amigo el señor tebas con lo pendiente que está usted señor tebas del fútbol sevillano que es que parece que no tiene usted nada que hacer que está usted aburrido que usted no tiene que hacer los fines de semana y viene usted a estar pendiente de lo que pasan en el ramón sánchez pijuan y lo que pasa en el manuel ruiz de la opera que es que ha sancionado usted al campo del sevilla por cantarle písalo 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 que aquí no vamos a pisar a nadie señor teba que no vamos a pisar a nadie que es una forma de hablar es una identidad nuestra como nos explica usted que sanciona al sevilla y que propone usted los cierres que ha propuesto de nuestro estadio y que ahora sale usted con su cara bonita bueno lo de cara bonita vamos a dejarlo un poquito en el aire pero si salute con su cara a contarnos que usted no ve un insulto en lo que le dice mascherano al árbitro asistente señor teba tápese un poquito por favor tápese un poquito fin bueno y los cinco de mi sevilla y que me salgo cualquiera me aguanta a mí tres penaltis 333 haciendo por segunda vez este año un real de madrid que me piten tres penaltis o lo más grande bueno muchas gracias nos vemos en el desmarque